Esta primera parte, 2 a 0, gana Inglaterra. Va a terminar, me parece, el tomar tiempo, Franco, ¿no? A Sofio Walton. Tenemos que hablar de merecimientos. No podemos decir que este resultado sea justo, pero... ...que le vayan a preguntar a Rubén Romano, ¿no?, de merecimientos. ¡Vela! Ahí está el chicerito. Lo van a aguantar hasta el medio tiempo. La corre algo mejor, Inglaterra. Efraín Juárez. Sigue, sigue, le grita el bajo a Aguilar. Cerrado. Giovanni. Vela. Se junta con Giovanni. Por aquí Aguilar en el área. Quiso rematar a la área. Esa es la cumpulcapia. Domina Gerard y pasa, falta. De Rafa Márquez. Muy atento, bien, por Efraín Juárez. Un todoterreno, magnífico, jugador. Le encanta el bajo, se ha ganado la titularidad y... Pero además, se metió Gerard Quinto a hacer... ...en tiro libre de Rafa y se metió para impedir. Un pecado. Tiempo, la vivenza de Efraín. ¡Epa! Para Llerar, pues, eh. Lo vive como lo jugaba. ¡Ja, ja, ja! Giovanni Losantos. Torrado. Sancido. Aún Aguilar. Hasta Ricardo Osorio. ¡Buena la de Osorio! Aguilar. Pasó al área, cubrecido en Gerard y la saca de la cancha para... ...el último tiro de esquina de esta primera etapa. En el asexo del partido, el cuarto para México, viene Efraín Juárez... ...jugando también con personalidad, Paola Aguilar. Se ha ganado realmente el respeto y la posibilidad, acaso, de ser titular... ...este hombre, el de los cursos del Pachuca, con el tricolor. Marrafa está salcido y está en masa. Viene el centro, el cabezazo... ¡Gol! 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 Guille Franco en una pierna, mete a México en el partido, Rafa, aquí. La saca Bain y Guille la empuja. El hombre del West Ham United acerca el trien, el marcador, el árbitro dice... ...que no hay tiempo para más. Dos a uno, apenas la ventaja de los ingleses sobre el trien. Ya regresan, que es tilosada con la actualidad. ¡Gol! 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 ¡Gol!